La radio es un negocio muy difícil, mal pago. No, yo nunca me he emborrachado. ¿Nunca en la vida te ha dado un humo? ¿Con cuáles de ellos te besaste en el camerino? Yo nunca he estado con un hombre casado. ¿Cuál es el olor de tu cuerpo que tú más disfrutas? Tú te quejas de que tú tienes muy poco sexo también. Es cierto. Quizás por eso tú haces mucho pique. ¿Y lo más hiriente que han dicho de ti? Alberto, ¿tú quieres tener hijos? Lo que pasa es que yo más resisto a que me impongan las cosas. ¿Y cuánto duraste para probar el aguasalá? O sea, tú me estás hablando de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Yo te dije a ti que si traíamos a este invitado, podríamos tener un problema porque Espectáculos Públicos se nos va a tirar y va a cerrar el programa. Tenemos siete años guayando la yuca. No, él ya hizo lo que pasa con Espectáculos Públicos. De hecho, tiene pan de pan ahí adentro. Es así. ¿Él se enfrió? Sí, sí, sí. De hecho, estoy seguro que, aunque él es un caballero muy radical, él se va a manejar con esta niña querida de Santo Domingo. Que el país sepa, si Alberto Vargas hiere o lastima a Iandra Fermini en esta entrevista, 500 mil madres del país le van a caer encima. Ella es madre, no es tan niña como yo dije anteriormente. Tiene dos, ¿eh? Mira, ve a buscar a Iandra que yo voy a buscar a Radical, al camerino. Bien. Yo creo que Radical llegó primero, ¿eh? Sí, voy. Sonido está listo, ¿verdad? Sí. Ok. Ya me está cuadrando una cosa con la nana. Bueno, ya estoy poniendo bonito a nuestro invitado. Sí, había sido suerte. Alberto, ¿por qué tú decidiste aceptar esta invitación? Porque tú me llamaste. Si me llamas otra gente, no vengo. ¿Por qué? Yo iba a dar una sola entrevista en el 2020, esta es la única, o cualquier aparición en televisión. ¿Porque te estás cohibiendo ahora? No, porque el producto que escasea adquiere más valor. Oh, guau, guau. Está muy bien en Mercado y Ventas. Sí, sí, sí. ¿Qué tú crees que puede pasar en una conversación con Iandra Fermini? Nada, porque yo estoy acostumbrado a pregar con muchachos y eso, yo los controlo fácil. Yo me llamaba a Iandra como una niña de nueve años todavía. Pero tú sabes que ella no es una niña de nueve años. Tiene dos muchachos, me sorprendió eso. A ver qué me lo digo yo, ¿cuál fue el abusador? Yo me escandalicé. No, pero en serio, o sea, ¿nunca se han entrevistado antes? La he entrevistado en el programa de radio. Y de verdad que Iandra es muy buena, es muy buen tercio para conversar. Ella da buenas conversaciones. Tú sabes que cuando yo la llamé, le dije, mira, tengo a Alberto, ¿qué te parece? ¿Tú quieres? Me dijo que, primero que le encantaría conversar contigo y me dijo que se iba a emplear a fondo. ¿Qué? De prepararme, que ese hombre es duro. ¿Qué? Tú sabes que para mí, Iandra es una de las mejores entrevistadoras que tiene este país. No es que ella creció en eso, yo creo que ella tiene que ser muy buena. Y lo es también. Y me ha tocado también entrevistas con ella en televisión. Bueno, prepárate porque después de tener dos muchachos, ser líder en las redes como es ahora, viene con un cuchillo para ti. Bueno, que se prepare ella y yo también me como el mío. ¿Ya lo dijo? Querida. Pero hasta acá no te han salido después que tú pariste, muchacho. Es que eso acaba, yo te entiendo. Sí, porque que uno pare también. Claro. Digo, si tú eres un papá involucrado, uno dice que de lo que manda cambia pañales, dice, ay, mira, cámbialo tú. No, tú supiste que yo tuve todo el riesgo, ahí fui yo que me quedé en la clínica, que lo cuide, pedí un mes de vacaciones de una vía. ¿Y te lo dieron? Sí. ¿Pero pago? Evelina no quería, sí, o me autoliquidé, hasta bajé el par de libras. ¿Cómo tú estás, mi querida? Yo estoy súper bien, gracias. Yo estoy del otro lado, desde que mi hija duerme, yo soy como un ser humano como normal, tú sabes. Ok. Bueno, y es tu segundo, otra experiencia. Sí, pero la de no dormir es la misma, mi amor. Exactamente la misma de siempre. Always. Querida, ¿por qué dijiste que sí a este invento de nosotros? Porque a ustedes yo no les digo que no. Está bien. Básicamente por eso. ¿Y tu contraparte, qué te parece? Excelente, me gusta mucho. ¿Alguna expectativa? Es muy inteligente, eso me tiene un poco nerviosa, yo no soy tan inteligente como él. ¿Tú crees? Vamos a ver, vamos. Bienvenida al teatro de Pequepolis. En esta ocasión, de una vía. ¿Cuántos años tú tienes? 39 y unos meses. ¿Y cuándo tú cumplas los 40? 21 de febrero. ¿Me vas a regalar algo? Para saber, para saber que tan lejos, cerca estamos en el año. O sea, ya tú casi tienes 40 años. De esos 40 años, ¿cuánto tiempo tú tienes en el ritmo de la mañana? Tengo en el ritmo de la mañana, ahora el 15 de enero. Ahora hicieron 13 años. O sea, casi un tercio de mi vida. ¿13 años? 13 años. ¿Por qué tanto tiempo en el mismo lugar? Bueno, básicamente porque la radio es un negocio muy difícil, mal pago, y tú encontrar trabajo en un sitio que te paguen bien, que te traten bien y te aguanten todas las rabietas que tú haces, no es tan común. Entonces, como todos esos elementos los tengo disponibles en ese sitio, estoy ahí. Me siento bastante bien y no me siento mal por tener tanto tiempo en el mismo lugar. Tú haces muchas rabietas. Yo hago demasiadas. O sea, tú por programa, tú haces como 5 piques. Diario, yo hacía antes como 40. Entonces, he ido reduciendo, después sobre todo la suspensión. No por miedo a la suspensión, sino porque me di cuenta que no vale la pena. ¿Qué fue lo que pasó con la suspensión? Yo no me acuerdo por qué fue que te suspendieron. Mandé al diablo una venezolana. Ajá, que llamó al programa a pelear contigo. No, pero no fue a pelear conmigo, sino que llamó a la emisora por la línea privada e insultó y le dijo, para mil barbaridades, a la secretaria, cuando yo salí al lobby me contaron lo que estaba pasando, les estaba dando gritos. Pues me encolaricé, entonces ya tuvo la osodía de llamar al aire a repetir lo mismo. Y ya yo tenía la molestia de lo que ya me habían contado y por eso fue la reacción al aire. ¿Cuál fue la duración de la suspensión y qué otra medida tomaron? 20 días, 25, no recuerdo. ¿Y qué te dijeron en la emisora cuando eso pasó? Absolutamente nada. Lo único que me dijo mi jefe para la próxima, por lo menos trata de escuchar en la llamada lo que te dicen. Pero ya tú sabías lo que la jefe iba a decir. Sí, pero él tenía razón. Si yo lo hubiese escuchado, hubiese tenido el chance de poder tener una reacción mucho más adecuada de la que tuve. Tal vez hubiese tenido el tiempo de manejar la ira que tenía contenida por lo que me habían contado. Y tal vez hubiese tenido el chance de ser empático, entendiendo que posiblemente ella escuchó con los prejuicios y no con los oídos. Y eso fue lo que pasó. Mi jefe tenía razón. Ok. Yo creo que una de las cosas más áperas que tiene el tiempo de la mañana es precisamente eso. Que yo copique. Que tú te expresas naturalmente. Sí, pero la última vez que hice una rabieta grande se me subió la presión. Oh, ok. Entonces ya mi corazón me está diciendo, it's enough. ¿Tú sufres de la presión? Para nada, pero ese día me dio una sirimba. ¿Tú sufres de algo? De mal de amores y de un corazón que se ilusionó fácil. Ajá, tú siempre vives hablando de tu desdicha en el amor. ¿Eso es bulto o es verdad? Es verdad. O sea, tú no tienes pareja. En 40 años solamente he tenido, ¿cuántas relaciones formales? Tres. ¿Tú te quejas de que tú tienes muy poco sexo también? Es cierto. Quizás por eso tú haces mucho pique. No creo, porque igual cuando tenía sexo regularmente estaba igual de aburrido. No tiene que ver nada con la cantidad de sexo. Ese fue otro jalón de moño que le dieron a ustedes en el ritmo de la mañana. Cuando ustedes hicieron un concurso de gemidos. No, no. Realmente el director no le molestó para nada. Lo que pasa es que hubo gente dentro de la emisora que sí le molestó. Entendiendo que esa emisora tiene dueños, tiene gente que son amigas del dueño, etc. Es entendible. Pero sí, sí, sí. Es lo único que dijo. Bueno, manejen lo que dure en el aire. Pero ustedes hicieron el concurso fuera del aire. Él es una persona muy abierta y que él disfruta mucho ese tipo de cosas porque él reta a uno a ser creativo. Y cuando él ve que uno sigue el mandato, claro, entendiendo cuando él habla de ser creativo, no significa ser kamikaze, sino ser creativo y hacer cosas que sean diferentes. Y cuando él ve ese tipo de cosas, le siente muy a gusto porque él entiende que le estás haciendo caso. ¿Tú sientes que es el trademark del ritmo de la mañana? Lo pique tuyo y habla sin tapujo de sexo. Yo creo que el trademark del ritmo de la mañana es que la gente puede ser honesta, pueden ser ellos mismos en un programa que se hace sin pose. Entonces la audiencia siente esa aura en el programa y se desinhibe, lo disfruta y es parte, es cómplice de eso. Yo creo que ese es el trademark, que uno rompe con esa barrera que muchas veces en los programas de radio se cree de que tales cosas no se pueden hablar o de tal manera. Yo entiendo que en las radios se puede hablar de todo, es como tú lo hables. Yo entiendo que uno también ha roto mucho también en gran medida con esa creencia de, o digamos ese convencionalismo que era ya de otra época, los tiempos han cambiado bastante. Yo he oído gente diciendo que el ritmo de la mañana es inadecuada a la hora en que se transmite, porque a esa hora hay niños que van al colegio. Y la pregunta que yo me hago, ¿la responsabilidad de los que escuchan tus hijos es mía o es tuya? O sea, no le pongas el programa, ponle otro. Porque si lo pongo a las 10 de la noche también pueden haber niños que lo escuchen a esa hora. Sí, claro. Además que los tiempos que estamos viviendo donde ya el contenido está disponible a cualquier hora, en cualquier plataforma, me parece tonto ya eso de segmentar por horario. Ya los horarios todo público, horarios para adultos, ya eso estamos andando a guardar. Eso es una quimera, eso es un sueño, eso era así cuando habían tres canales de televisión y los padres eran responsables verdaderamente de esos hijos, que lo acostaban a las 9. Cuando no habían otras ventanas también, porque si igual tú tienes tu celular y tú tienes una tabla, tú puedes escuchar o ver los contenidos en el momento que te detuvan. Podemos discutir eso, habrá gente que no va a estar de acuerdo, pero la responsabilidad de criar los hijos de otros, yo no tengo hijos, yo no tengo que criar a los hijos de otra persona, esa no es mi responsabilidad. Yo te veo en Twitter muy activo, ahí tu usuario es radical total. Tú eres radical para algunas cosas, para otras no tanto. Tú sabes que me ha sorprendido, ver como que tú estás más de acuerdo con la gente que con las feministas. Lo que pasa es que el feminismo de alguna manera pasa como todo, ha ido evolucionando y en mi opinión ha ido involucionando. Y a partir de una discusión que yo tuve hace muchos años con un amigo que es todavía activista LGBT en Puerto Rico, a partir de un boicot que él fue parte contra un programa de televisión allá, yo me di cuenta de que el centro debe de ser, el centro es donde nos ponemos de acuerdo, el centro es lo que compartimos, estamos de acuerdo en lo que estemos de acuerdo, lo que tenga que imponerse no es correcto. Si yo tengo que imponerte mi visión de cómo debe de ser el mundo, algo está mal, porque si lo tengo que imponer es porque no es bueno para ti. Entonces, si nos llevamos de las imposiciones, y es en lo que ha caído el feminismo ahora, en la imposición de una serie de teorías victimistas infantilizantes de la mujer, yo creo, y yo como liberal que soy, que la mujer no necesita que le den un trato preferencial en ningún sentido. Y aparte de eso... Yo creo que es lo que estamos viendo ahora, de que la mujer necesita que le den un trato preferencial. Yo entiendo que la mujer debe ser tratada en ciertos aspectos con delicadeza, porque las mujeres son delicadas en muchos aspectos, pero hay otras cosas que la mujer no necesita que le den ventaja, porque las mujeres son superiores en muchos aspectos también al hombre. Entonces, la mujer lo que hay que darle es el espacio para que pueda desarrollarse, igual que lo hace un hombre, sin ningún tipo de prejuicio. Yo soy un feminista, pero de los feministas que ve a la mujer con las mismas potencialidades y las mismas condiciones y las mismas capacidades que un individuo. Si se preparó para ello y se le da el chance de demostrar que tiene la capacidad de hacerlo, pues lo va a lograr. Yo no creo que hay que darle una patadita para que ella arranque con ventaja frente a un pana. ¿Con qué tú sí estás de acuerdo con Agustín Laje, aparte de eso que tú me acabas de exponer? Yo estoy de acuerdo con muchas cosas porque él y yo defendemos los principios libertarios. Él es un poco más religioso, yo no soy tan religioso, pero sí respeto la religiosidad de cada quien. En el caso de él, podemos estar en desacuerdo de muchísimas cosas. Yo lo veo, lo consumo, lo leo, y hay muchísimas cosas en las que no estoy de acuerdo con él. Pero entiendo que son sus ideas y yo también tengo las mías. Igual que como estoy de acuerdo con muchas cosas que el feminazismo imperante plantea. Sí, porque no el feminismo, sino el feminazismo. Es una especie como de secta, violenta y radical, escandalosa. Él se burla mucho de las mujeres que protestan desnudas, por ejemplo. Yo creo que eso es un exceso. Yo no creo que eso tenga que ver nada con libertad. Porque, y del mismo modo, los circos de los desfiles del orgullo gay a mí no me parecen tampoco que eso reivindiquen ningún derecho. No sé si un derecho debe de ser andar en cuero en la calle. Si como sociedad nosotros hemos elegido que la norma de convivencia pacífica es vestirnos adecuadamente en los espacios que compartimos todos, no creo que violentar ese acuerdo que tenemos ya siglos poniendo en práctica va a servir de alguna manera para hacer la sociedad mejor. Y con la canción esta que estaban cantando las feministas, congregándose algunas feministas que decían y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que no. Yo creo que el violador es el que viola. Claro, no se refiere a los hombres en general. O sea, señalan a la policía, señalan al Estado, señalan al hombre en sentido general y al que se queda callado. Pero el problema es que la realidad, o la realidad es que lo que hemos visto es que en vez de que los números aumenten, se reducen. Por lo tanto, tanto el Estado, tanto la policía, tanto el sistema y muchos hombres han ido cambiando y han dado condiciones para que estos delitos no queden impunes. Entonces lo que hay que entender es que ver la vida desde una perspectiva fatalista no es la mejor decisión. Yo creo que nunca antes en la historia la mujer ha estado en mejores condiciones que la que se encuentra hoy en Occidente y en Latinoamérica. Entonces plantear o ver el mundo desde una perspectiva fatalista fue una decisión que yo tomé a partir de esa discusión que tuve con ese amigo que es activista LGBT de Puerto Rico. Porque él ve el mundo desde un cristal que solamente pinta fatalidades, problemas, opresión, victimismo y yo me resisto a que me encuadren o me encajen dentro de esos parámetros porque yo no soy una víctima. A fin de año ocurrió, de año pasado, ocurrió una situación en España. Unas chicas de Estados Unidos se fueron de fiesta. Era una de ellas, la mayor, estaba estudiando allá y sus hermanas vinieron a visitarla por Navidad a España. Y entonces se fueron a un bar, a beber, que se cuantos y se llevaron unos chicos para su apartamento. Y estos chicos la violaron. Y luego ellas fueron a poner la denuncia. ¿De quién fue la culpa? Yo creo que la culpa de la violación es de ellos. Pero la responsabilidad de que pasara es de ellas. Que son cosas distintas. Tú no te llevas gente desconocida a tu casa. Tú tienes que asumir la responsabilidad de que tomaste una decisión equivocada. Pero el hecho de que tú me invites a mi casa no implica de que tú tienes el derecho a abusar o a tomar violentamente a lo que yo no te quiero entregar. Entonces, la responsabilidad de que pasara es de ellas. La culpa del hecho de ellos indiscutiblemente. Alberto, además del ritmo de la mañana, ¿qué otra cosa a nivel laboral tú haces en tu vida? Yo trabajo en Caribbean Cinemas. ¿Cuál es tu rol ahí? Caribbean TV. Trabajo como talento del canal en cámara y también como voz en off del canal. Y también tú haces voz en off comercial. Yo dejé eso porque es que de verdad eso es mala salta. Ah, pero fue porque te debías un dinero que nunca te lo pagaron. ¿Y eso una vez? ¿Qué tú lo dijiste? No, lo que pasa es que, y yo lo explicaba ya hace un tiempo atrás, lo que pasa es que aquí cada industria tiene su dinámica de cómo funciona. Y yo también como una industria pequeña o pequeñísima tengo mi dinámica. Yo no puedo financiar en los proyectos a una publicitaria. Entonces, yo no puedo fiar a cinco meses porque... ¿Y a nueve? Ni a nueve, ni a diez, ni a doce. Entonces, como el principal socio tuyo es el Estado, el Estado no espera que después de tomar una factura, los cinco meses que tiene la publicitaria para pagarte, el mes que viene yo tengo que pagar ese ITEVIS y esas rentas que ellos me están cobrando y que van a reportar. Entonces, yo tomé la decisión de cortar ese tipo de actividades. Porque para mí manejar cuentas, contabilidad, es existencialmente, me rompe la cabeza y yo quiero vivir la vida lo más simple posible. Ay, yo te entiendo. Te entiendo, de verdad que sí. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Leer, ver televisión. Pero básicamente consumir contenido que me ayuden a expandir más el horizonte. Lo que trato es de no parar de aprender en mi tiempo libre. Y creo que se te nota porque tú tienes mucho conocimiento general de muchas cosas. Sí, pero yo no lo hago para presumir, ni como una actitud pedante, sino de que desde pequeño siempre he tenido la curiosidad de entender cómo son las cosas, comprender. A mí mi primer carro que me regalaron a control remoto, lo desarmé a los dos días porque yo quería ver cómo ese carro se movía. Si tú no hubieras sido locutor, ¿qué tú hubieras sido mecánico? No, tal vez ingeniero. Pero me gusta mucho la mecánica. Porque lo llevo en la sangre, eso es lo que se hace en mi familia. Tú haces muy buena entrevista y tú has entrevistado a muchísima gente. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil en una entrevista? Hace unos dos o tres años había un festival de cine aquí y me llevaron a un director de Paraguay, una película horrorosa que trajo aquí. ¿Eso fue en Caribea en TV? No, no fue en Caribea en TV, fue para la emisora. Fue para el ritmo. Eso fue una de las rabietas que yo hice, de las que me arrepentí, porque fui, de esas sí me arrepentí yo mucho, porque fui muy injusto con alguien que no lo merecía, que no tenía que ver nada con el asunto. Pero la ira a veces cuando explota no tiene que ver con quien, es como un tsunami, se lleva todo y después averigua. Entonces el caballero llegó como predispuesto, parece que durmió mal, entró a la cabina y cuando entra, el que trabaja radio aquí, en la radio que hacemos nosotros, que es una radio que tenemos pocos breaks, que son breaks muy cortos, a veces tú vas demasiado rápido y no te da tiempo de decir, por ejemplo, buenos días. Y él entró y dijo, yo no me merezco que me digan buenos días, yo soy tan poca cosa, qué mala educación. Entonces el tipo empezó como a exacerbarse y yo me quedé tranquilo. Yo saqué la entrevista, lo senté frente a un micrófono, él andaba con su esposa que también era actriz, él no quiso hablar y cuando ella respondió todas las preguntas, yo cerré los micrófonos, entonces él separó la silla. Entonces la forma que tú me pagas el reclamo que te hice es invisibilizarme la conversación. Y ya tú sabes que ahí me salió Hulk, y el resto del cuento no tengo que hacértelo, ¿verdad? Porque ahí hasta se iba a pelear en esa cabina. Y después cuando volví al aire, ya tú sabes, el audio anda por ahí. Me dio mucha pena porque fue muy injusto con esa muchacha que estaba trabajando en las relaciones públicas de ese proyecto. Pero al final le pedí disculpas porque ella no tenía la culpa en absoluto de que él fuera un perfecto patán. Y ella entendió y yo he tratado de no volver a repetir. De esa experiencia aprendí a que cuando una persona llega en esa actitud es no decirle que se vaya de mi estudio y seguir con mi programa. Esa ha sido la peor experiencia. Pero me enseñó mucho. Eso suena terrible. Yo, si hay algo que... Y entrevistar urbanos también para mí es difícil. ¿Pero por qué? Porque tú le preguntas, y cuéntame, ¿cómo va a ser tu próximo disco? Y te dicen, ve que lo que, es que esto está bien, manito. La excusa de ser del barrio, no, o de ser... Yo soy de un barrio. Y la excusa de no tener nada que decir, porque tú eres de un barrio, me parece muy, muy, muy vaga. Pero no todos son así. Hay unos que de verdad son muy buenos. El 90% es así, pero hay un 10% que se ha esforzado por hacer la diferencia. A ese 10% es el que trato yo de conversar con él, porque entiendo que tienen algo que compartir. Y posiblemente los del 90 también lo tengan. Pero lo que no tienen es, o no se han preocupado de adquirir las herramientas que le permitan comunicar adecuadamente lo que... Para decirme, vi que lo que, tú sabes, nosotros aquí con la pala, para romper, que estamos aquí, que le vamos a meter manos durísimas para la calle, manito, sabes, rompiendo con todos los views y que... Viejo sea, no, eso me parece a mí... De eso están llenas las redes sociales. Y yo no me voy a sumar al problema, al contrario. Yo quiero sumarme a la solución. Te acusaron de ser un aliado de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Sí, me encantó eso. Y tú sabes que me gustaría mucho que fuera verdad. Primero porque yo simpatizo con el presidente. Danilo me cae muy bien. A partir de que yo lo detestaba cuando ganó en el 2012, a luego ver que... ¿Y por qué te cae bien ahora? Lo que pasa es que uno se deja manipular. Yo soy parte del medio, pero también soy humano. Bueno, como nunca simpaticé con otro partido que no fuera el PRD, yo entendía que los partidos políticos quienes están en ellos son malas personas. Y eso es mentira. Hay personas que tienen ideas distintas, que a mí me pueden gustar o no. Pero eso no hace a las personas malas personas. Entonces, yo lo que he empezado a ver es a los individuos y sus intenciones. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué impacto puede tener realmente la vida de la gente? O las intenciones que tú percibas. O las intenciones que yo percibo. Cuando empiezo a ver que sus intenciones son buenas, que van muy acorde a las cosas que yo defiendo, pues empiezo a cambiar de parecer. Y fue lo que me pasó con el presidente. Y obviamente mucha gente puede decir que él es un ladrón, que él es un corrupto, etc. A mí no me consta. No tengo elementos de prueba para hacer esa afirmación. Y creo que eso es degradante para el mismo debate y para que la sociedad pueda crecer. Porque en vez de que eso nos una como sociedad, nos divide. Porque hay quienes entienden que acusando siempre... Yo desde que estoy pequeño, el que gobierna es ladrón y es malo. Y el país no deja de avanzar. Entonces, algo tiene de uno que gobierna que alguna intención buena tiene es que el país avanza. No como lo desearíamos, pero no estamos igual que hace 20 años. Y ha sido producto de la acción de mucha gente. Entonces, a partir de ese razonamiento, de madurar en ese aspecto, fue que yo entendí que, si bien es cierto, el PLD no me sigue agradando como partido, pero hay mucha gente que me agrada dentro del PLD y dentro de ella está el presidente. Y qué pena que lo del DICOM no es verdad, porque no me caería mal un ingreso adicional. Alberto, ¿tú quieres tener hijos? No. Categóricamente, no. No, mira, yo me quedé 20 días solo con mi perra en la casa. ¿Con tu perra? Con mi perra. Y la responsabilidad... Pero ¿y quién te la cuida si no eres tú? Mi mamá. ¡Mamá en ganzón! Entonces, la responsabilidad... Yo de verdad creo que los que tienen hijos son gente muy valiente. Bueno, es que uno no sabe en el día que uno se va a meter hasta que nace. Son gente muy valiente. Pero en el caso mío, yo no lo hago no es por el hecho de no querer asumir una responsabilidad, sino que yo soy un hedonista pleno que entiende que la vida está para vivir los placeres de la vida. Y si un niño viene a quitarme parte de mis placeres, creo que no es suficiente la excusa como de tener a alguien que te cuide cuando estés viejo, que me cuide el gobierno. Ay, no, no, no. Yo no quiero a mis hijos para que me cuiden cuando yo sea vieja. Si tuviera un hijo, sería para que cargue conmigo y trabaje para mí. Ay, no, no, no. Es que eso... Abusador. Eso no es abusador. Después que él sea adulto, que se gradúe, que yo lo forme, y que tenga una buena carrera... ¿Y si él se quiere vivir fuera? Tiene que llevar a su papá a mantenerlo, a vivir con él. Oye, no tenga hijos mejor para eso. Se me ha cargado demasiado fuerte. Esa es mi visión de la paternidad. ¿Tú haces eso con tu mamá? Claro que sí, ha asumido la responsabilidad de hijos totalmente. Para mí es sagrado la responsabilidad de cumplir supliéndole las cosas que ella desea o que necesita, básicamente. Y creo que esa es la responsabilidad de todos los hijos. ¿Qué edad ella tiene? 72. ¿Y ella entiende bien lo que tú haces en los medios? No, ella lo entiende y lo consume. Y le gusta. ¿Sí? Sí, mi mamá es una mujer muy open man. Yo soy lechura de la misma mentalidad que ella tiene. ¿Qué apre? Pues yo creo que ya está bueno que tú me preguntes a mí. Pues pregúntame tú, entonces. ¿Cuándo tú comenzaste a beber? Yo creo que en el colegio yo comencé como a probar mi Doris Sour. Tú sabes, como esos traguitos así como de colores y dulces. Porque si son sabores muy fuertes, yo como que no lo tolero. ¿Y qué te dijo tu mamá cuando llegaste a borracha a la casa? No, yo nunca me he emborrachado. ¿Nunca en la vida te ha dado un humo? Yo nunca me he emborrachado. ¿Tú nunca? Muy aburrido eso, por cierto. ¿Tú nunca has tenido un blackout? Nunca. Nunca. O sea, por bebida alcohólica, no. ¿Ni has salido de una discoteca prendida, dispuesta a cavar con las patas de la cama? No. Nunca. Pero me caí una vez en una discoteca. Pero no fue porque estaba bebiendo, fue porque había una bendita rama en el medio, porque era de que Jungle Party en Jubilé y rodé. Y me dio una vergüenza tan grande. Y anda, tú eres vieja. Porque Jubilé cerró hace 15 años. Bueno, yo tengo 35. ¿35? ¿Y qué tú crees? Yo creía que tenía como 15, 16. Me sorprendí cuando vi que tenías hijos los otros días. Y yo, Dios mío, en este país hay un problema en esta sociedad. Mira cómo andan las niñas embarazadas. Tú tienes 35 años. 35 años. Yo lo cumplí ahora en diciembre. ¿Y de esos 35 años, de qué te arrepientes no haber hecho hasta este momento? Yo debí de verloquiam más, antes de casarme. ¿Y cuánto duraste para probar el aguasalá? 26 años. ¿26 años? O sea, tú me estás hablando de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Sexo, el aguasalá, comete la merienda antes de recreo. 26 años. ¿26 años? Es que yo no me imagino la vida. Yo fui a los 22, cuatro años más. Pero tú estás súper bien. O sea, ¿por qué hay gente que comienza a los 17? Muy bien, los varios comienzan a los 12. Sí. Lo cual no está bien. No, no, claro. Porque es como tú pilotar un avión con solamente dos horas de clase. Tú sabes que la... Y sin saber para qué sirve la mayoría de los botones que tiene el aparato. La doctora me dijo, cuando yo le... Ella me dijo, edad de inicio. Y yo le dije 26. Ella le iba a dar algo. Ella no... O sea, ella estaba escribiendo como en el récord. Hizo así. ¿Y qué tú hacías con toda esa ira contenida en eso? Nada. Nada. Bueno, sí. O sea, yo tenía un novio con el que yo duré mucho tiempo y como que no damos otro... Tú sabes. Sí, pero... Eso es muy aburrido. Sí, pero yo estaba muy consciente de que yo quería casarme para tener relaciones sexuales. Y yo tenía esa meta. La cual no llegó a ser. Lo cual está muy bien. No llegó a ser. Porque es una decisión. Sí. Aunque... Sí, yo respeto las decisiones. Y yo entiendo que todo el que posponga tener relaciones sexuales con el propósito que sea, esa es su decisión. No, y además te voy a decir algo, Alberto. Yo creo que yo me libré de muchas cosas. Porque yo pienso que si yo hubiese iniciado antes, yo no hubiese tenido la madurez para enfrentar... Qué sé yo. Ir a buscar anticoncepción porque me daría vergüenza. Porque a la edad que yo fui, ya yo era una vieja y yo era una mujer hecha y derecha. Y yo podía tener esa conversación hasta con mis padres. ¿Y por qué daría vergüenza buscar una pastillita? Por pendejar. Porque cuando uno tiene esa edad, a uno todo le da vergüenza. O por lo menos a mí. No voy a generalizar. No sé cómo hubiese lidiado con un embarazo no deseado. No sé cómo hubiese lidiado con una infección de transmisión sexual. Entonces yo creo que a mí me convino, Alberto. ¿Y tú qué sabes? Yo creo que el embarazo no deseado es menos problemático que una ETS. O ITS, como le dicen ahora. Bueno, es verdad. Depende de cuál ITS. Porque lo que pasa es que un embarazo no deseado es para siempre. Pero un ITS, dependiendo de la que sea, tú la puedes controlar. Pero un bebé es un compromiso muy grande. Y si tú lo asumes a destiempo, tú tienes todavía más complicado, tú sabes. Pero míralo por el lado humano. Bueno, por ejemplo, en el caso mío, si tú tienes un hijo joven, cuando tenga la misma edad puedes salir junto y conquistar el mundo. Y él puede trabajar para ti y mantenerte y tú todavía seguir joven. Yo no quiero que trabaje para mí y me mantenga. Pero eso de la diferencia de edad es chulo. O sea, mi esposo y su papá se llevan no tanto tiempo porque él lo tuvo temprano, como a los 26 o 27 años. Y es chulísimo. Yo iba en el gimnasio junto, que montaba bicicleta junto. Muy chulo. ¿Y quién fue que te dio el reumbo a ti en el colegio? ¿Un novio que te quería conquistar o fue una amiga que quería desacatarte? Yo no lo acuerdo. Cualquiera de las anteriores. Yo creo que a lo mejor fue un novio que tenía. Que me buscó a la vuelta y que ven. No, no era mi novio. Era mi mejor amigo que después fue mi novio. Sí. Yo tuve varios novios. Y de los amigos de cuando estabas en el programa de televisión, ¿con cuáles de ellos te besaste en el camerino? Con uno que fue mi noviecito a los 12 años. ¿Qué? Ay, Dios mío, qué ternura. Duramos un año. Yo nunca me besé a esa edad. Sí, con uno de ellos. ¿Vive aquí o vive fuera? Vive fuera. Ah, ok, yo sé quién fue. Pero en el caso de tu estapa en el colegio, de eso que aprendiste en el colegio, que hoy no te sirve para nada. Y tú dices, nunca debes perder el tiempo en eso. Ay, qué sé yo. El trinomio cuadrado perfecto. Buscar la X en el cuadrado. Yo me di buena en matemática una época, pero... Yo no lo he usado para nada. Tú sabes que estaba discutiendo eso con alguien hace un par de semanas. Yo dije, Conchala, a lo mejor en el colegio te deberían de enseñar finanzas personales, en vez de enseñarte el trinomio cuadrado perfecto. Pero él me dijo, y ahí pienso que tienes razón, que eso te pone a funcionar la mente. Y eso te pone a pensar. Y a lo mejor esa lógica... Eso despierta la mente lógica del individuo. Exactamente. Tú la utilizas en otras situaciones que no necesariamente son buscarle un lado a un triángulo, pero bueno. Y tú tienes cara de una mujer que te gusta limpiar, que te gustan los quehaceres del hogar, etc. Pero me da curiosidad, ¿en qué circunstancias te has visto forzada acostarte sin bañar? Bueno, Alberto. Yo creo que yo firmé un vale cuando yo estaba embarazada de Rodrigo. Yo me sentía tan mal. A lo mejor un par. Yo no me acuerdo. Yo me sentía muy mal. O sea, yo vomitaba cuatro o cinco veces al día. Yo no tenía ganas ni de bañarme. Yo cuando me iba a lavar el cabello, yo cogía uno de esos champús que tienen champús y acondicionador al mismo tiempo, para nada más tener que darme una o dos lavadas. Salía con el cabello enredado y llamaba a la doña para que por favor me desenredara acostada. Yo no podía con mi vida. Y de verdad, hubo un momento que yo dije, mira, bañarse, ¿pa' qué? Eso no esencial y me acoté porque no podía. ¿Y cuál es el olor de tu cuerpo que tú más disfrutas, un olor corporal? El olor de mi cuerpo que yo más disfruto. Que tú agarras y relajadas en tu habitación, tú empiezas a relajarte con él. El del cabello cuando está limpio, básicamente. Eso no es un olor corporal. Porque si está limpio, no es tu cuerpo. Ninguno, no me gusta. ¿No te gustan los olores de tu cuerpo? No me gusta cuando vuelo mal. Tú no eres honesta. Te lo juro, no me gusta cuando vuelo mal. No me gusta. Me da asco. Y cuando estaba embarazada, peor. Cuando estaba embarazada, ay, que yo estaba así. Y hacía de que... Era para el baño. No sé, tengo mis dudas. Pero tú sabes que tú estando casada, me imagino que te diste cuenta de que la vida de soltera y la de casada tenían radicales diferencias. Pero yo lo que quiero saber de tus cosas de soltera, ¿qué ha sido eso que tú te has negado rotundamente a dejar de hacer y que genera conflicto en tu casa? Estoy pensándolo porque afortunadamente yo tengo un matrimonio bastante armonioso. Pero yo creo que lo que más me hace falta de mi vida de soltera es tener tiempos sola. O sea, antes yo quizá lo podía hacer cuando Andrés iba para el trabajo. Yo me quedaba en la casa y yo trabajo desde la casa. A mí me gusta escuchar el silencio. Me gusta limpiar mi closet sola sin que nadie me diga, ¿para qué tú te pones a limpiar eso? Dile a la muchacha que te lo organice. Ven para acá, siéntate en una película conmigo. O poner una canción en YouTube, tú sabes. O ponerme hoy un TED Talk mientras yo estoy haciendo otra cosa sin que no haya nada que me interrumpa. Pero ahora después que yo tengo hijo, es imposible. En breve. Tú me vas a decir a mí que a ti no te mandan mensajes plebes. Ay, por Dios, Alberto. Nunca nadie te ha ofrecido dinero por algún favor sexual. Soy luchadora, luchadora, soy gol. GOLS Gym. Conoce tu propia fuerza.